¿Por qué va a demorar un poco más? Porque estamos en la bolsa, nuestros estados financieros están en la bolsa, tenemos el buen gobierno corporativo, estudiamos todo eso. Lo que falta es que la acción flote, pero para eso el inversionista tiene que saber dónde va a estar la empresa en 3, 4 o 5 años, ¿no? Porque eso es lo que quiere saber cuando mete su dinero en una determinada empresa, sea público o privado.